bienvenidos a detrás del corto donde entrevistamos a los participantes de nuestro concurso haz corto con la corrupción soy patricia martínez de líderes ciudadanos el día de hoy nos acompaña emily ramos razo de jalisco méxico directora de fotografía del cortometraje soldados de plomo vamos a darle la bienvenida emily cómo estás hola bien gracias muy feliz de estar aquí que nos tomen en cuenta se siente bonito muchas gracias por acompañarnos el día de hoy la primera pregunta es cuéntanos cuál es el rol de la directora de fotografía es muy simple decirlo pero no no porque sea simple significa que lo es los directores de fotografía nos encargamos de la cámara y de la iluminación pero nosotros tenemos que ver movimientos de cámara direcciones de luz etcétera etcétera y saber narrar también junto con el director la historia que estamos contando super bien emily y cómo lo haces como director de fotografía para organizar todos toda la información porque obviamente tienes ciertos planos de luz y de cámara de movimientos como es el proceso lo tenemos que hacer por medio en storyboard y ahí en el storyboard además de contar este la escena tenemos que poner ahí la dirección de luz la calidad de luz qué cámara vamos a usar todo eso tiene que tiene que ir en este formato y lo tienes que traer todo el tiempo en el rodaje porque obviamente se te puede pasar algo importante y no queremos que eso pase porque si no estamos preparados para el rodaje puede que el rodaje termine fracasando y no quiere sentirte mal por eso pues entonces siempre tenemos que tener el storyboard a la mano me imagino que hay mucha presión a la hora de estar en el set entonces tipo como es la relación con tus compañeros durante la producción algo difícil porque todos tienen la presión sobre ti no solamente en el rodaje sino antes del rodaje en la preproducción en mi caso me tocó sufrirlo mucho porque todos estaban desconfiando de mí o sea y yo me estaba sintiendo muy mal porque yo pensaba que que si iba a salir algo mal a quien iba a a quien iban a culpar obviamente era mí a fotografía porque el director pues obviamente se puede deslindar de eso no de lo que sale en cámara ya no es mi problema entonces tuve toda la presión durante la preproducción y el rodaje ya la en la edición ya obviamente yo ya me relajé ya no me metí en eso afortunadamente pero si 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 tienes muchísima presión por parte de todo el equipo y por parte de todos los maestros en caso de que estés en la universidad todos los maestros están también con los ojos sobre ti es muy difícil me puedo imaginar le sufrí muchísimo como es que creas como que este mundo visual referente a la temática del cortometraje que en este caso el cortometraje pues habla de la violencia y cómo afecta a los niños pero o sea como director de fotografía cómo llegas a plasmar esto por medio por ejemplo en mi caso es en la locación en la que elegimos bueno que eligió el director este se me complicó mucho porque la tuvimos que transformar desde cero entonces en mi caso fue de meter iluminación que no había y obviamente no salirme de como que del margen de la narrativa pues entonces en mi caso fue usar una iluminación dura quien yo hablando con el director quedamos como que en cuenta de que la iluminación dura hacía referencia hacia la maldad de los adultos y cómo afectaba a los niños en este caso que nuestro actor pues es un niño y él se ve como todo este tiempo iluminado de cierta manera no como que muy brilloso no sé y también usamos los colores cálidos que era para también en este otro opuesto del niño que es más este haciendo énfasis a que los niños nos transmiten esa calidez y por eso nos fuimos de la mano con los colores más cafecitos este amarillos pronto como verdes pero también utilizamos más colores vivos pero todo eso yendo la mano de lo que te estoy diciendo muchas gracias emily en la entrevista con walter nos comentó que tuvieron que hacer todos los juguetes de la juguetería y hay una relación entre el departamento de arte y el departamento de fotografía ya que ambos se encargan de los aspectos visuales que están dentro del encuadre entonces cómo es esta relación con con arte fue muy buena porque obviamente walter el director fue como que muy claro desde el principio de lo que quería y junto con arte y con foto este ya sabíamos la idea de él entonces empezamos a trabajar y empezamos a buscar cómo cómo poder transformar un local así todo abandonado a una juguetería pero sí sí fue un proceso algo complicado porque tuvimos que ver muchas cosas colores materiales piso inclusive cambiamos entre muchas otras cosas me revolví un poquito pero ese estuvo dense ese ese trayecto de de lograr la juguetería como como ustedes la vieron en el corte y también walter nos comentó que como que tuvieron graban como que durante la cuarentena no y tuvieron menos días de rodaje y eso también fue como que un reto sí fue todo un reto porque estuvo bien difícil porque fue un día antes hecho del encierro aquí porque en guadalajara nos encerraron creo dos semanas antes entonces terminamos de robar y al día siguiente ya estábamos todos en cuarentena tú de hecho es lo que le decía walter que que fue como que algo bien raro porque no lo hubiéramos podido hacer si no si no hubiéramos planeado esos días de rodaje pues por la universidad y eso estuvo chido eso lo grabaron justo a tiempo para que después en la edición ya pudieran continuar desde sus casas y exactamente tuvieron suerte en ese aspecto sí mucha suerte tuvimos bueno y emily que que le recomendarías a un joven que a la foresta haciendo fotografía para su primer cortometraje la cual es como que los tips de principiantes y yo diría que equivocarse mucho porque si no te equivocas no vas a aprender y también no tener miedo de preguntar porque obviamente bueno como es mi como es mi departamento lo digo porque yo lo he sufrido mucho pero en o sea comparándome con otros siento que fotografía lleva muchísimas más cosas o sea tanto como disciplina como inclusive hasta matemáticas lleva si quieres hacer las cosas bien y todo eso de las calidades de luz y cómo medir la luz porque tienes que aprender a medir la luz yo digo que es eso que equivocarse y preguntar muchísimo y practicar todo el tiempo si quieres hacer foto fija o como si quieres hacer este dirección de fotografía que se se basa más en la en la grabación de vídeo pues pero también más artístico que no solamente es grabar sino narrar con la cámara sí siento que es eso como que ese es el mejor tip que puedo dar equivocarse mucho y tienes como que algunos recursos que puedan usar los jóvenes que están participando en esta edición de ascorto este año con lo que tengan así con un poco que lo cambien de dirección con eso y con una cámara hasta con el celular lo pueden hacer o con el flash del celular también que se animen a experimentar con su teléfono o con las cosas que tengan en su casa más ahorita que estamos en pandemia pero que nunca dejen de soñar en grande ni practicar pues jóvenes se sienten como que muy presionados por el equipo cuando a veces lo que más importa es en si es la historia y el mensaje el mensaje y la y la historia exactamente porque yo sí visto como que de pronto me preguntan a mí como que qué cámara me recomiendas y así es como creo que no creo que vas más y preguntas qué cámara quieres si no tienes que contar si solamente quieres calidad no la vas a tener o probablemente si no pero de que qué chiste tiene si no si al momento de grabar solamente vas a grabar algo que que ni sentido tiene sí claro y ahora los usuarios también han mejorado un chorro en la imagen o sea ya graban hasta en 4k y sí una cosa impresionante que me da mucho gusto porque es muy accesible también para niños para quien sea todos pueden hacer todos pueden hacer foto pues ahorita me gustaría que más personas más jóvenes se animaran a hacer cine porque siento que méxico le hace falta eso como que dar ese paso al cine mexicano y cambiar también la la forma de verlo me gustaría mucho eso y también me gusta mucho esto de de este tipo de concursos que dan esta posibilidad a más personas a hacerlo desde sus casas más ahorita que yo creo que todos estamos con mucha ansiedad y el cine a veces nos salva no digo a veces casi siempre muchas felices por este cortometraje ya que la fotografía que quedó increíble sí gracias mucho sudor ahí muchos regaños de parte de mis profes pero lo bueno es que sí me lo han dicho mucho y me hace sentir muy feliz que que se que se fijen ya en la foto así como ay qué bonita foto y digo qué padre que 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 lo estén percibiendo pues porque a veces nosotros decimos o sea es el director el que lo hace ¿no? pero no o sea sí sí es diferente entonces en el cine tipo no el trabajo en equipo es como que lo más importante ya que se mezclan como que todas las visiones de hacer cine es hacer equipo todo el tiempo es algo que también he visto como que en la universidad que hay mucho choque de egos y digo es una estupidez que se estén peleando por eso porque al final de cuentas cada quien aporta cosas diferentes si tú no eres bueno en esto podrás ser bueno en esta otra cosa y así entonces tienen que hacer ese ese ¿cómo se dice? esa combinación pero no nunca nunca competir creo que eso es lo peor que puede ser competir bueno muchas gracias Emily por acompañarnos el día de hoy y contarnos sobre tu experiencia como directora de fotografía y muchas gracias a quienes nos acompañan por último quisiera recordarles que Emily estará con ustedes a través de Instagram Live a las 5 pm para que platinen con ella, dialoguen y también te suman más de sus preguntas mucho gusto que me hayan invitado y que nos tomen en cuenta también porque a veces como que siempre ven este lado del director pero no ven el lado detrás del director que también somos nosotros la cabeza porque si nosotros también el corto o cualquier cosa pues referente al cine o lo que sea no podría ser posible pues también somos importantes y también eso ¿no? porque yo cuando entré a la carrera de cine me acuerdo que yo decía ah yo quiero ser directora porque obviamente no tenía ni idea de que había roles ni que había esto o sea es todo un mundo de sabores y tantas cosas que puedes experimentar y puedes hacer y todos van hacia el mismo lado pues hacia contar historias me hace muy lindo hay muchísimas maneras de participar para mejorar nuestro entorno hoy te invito a participar en la edición especial de cine minutos haz corto, voto y participación solo tienen que hacer un cine minuto que promueva la participación ciudadana y el derecho al voto tienen hasta el 30 de abril para realizar el registro en la página de hazcortoconlacorrupcion.com